Y el tema de hoy se titula la sinceridad ante Dios, amén Hermano, es necesario la sinceridad, amén Cuando hablamos de sinceridad, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente? ¿Decir la verdad? No se peleen, hermano, uno por uno ¿Cómo? ¿Lealtad? ¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Ah? ¿Cómo? Integridad, amén No, hombre, hermano, usted ya es un teólogo de la palabra, amén Gloria al Señor Hermanos, es bien necesaria la sinceridad Y varios de los puntos que estuvieron diciendo Se conecta a lo que es la sinceridad, amén So, vamos a estar abriendo nuestras Biblias En Segunda de Corintios 1.12 El mío es una versión diferente Pero como quiera, si usted quiere abrirlo ahí en su Biblia En la mía, esa es la versión Dios habla hoy, amén Y fíjense lo que dice ahí Tenemos un motivo de orgullo Y es que nuestra conciencia Nos dice que nos hemos portado limpia Y sinceramente en este mundo ¿Qué te dice a ti tu conciencia? Amén Dice, hermana, dale a mí mi conciencia Me dice que he estado bien chueco Dice, y especialmente en mi relación con ustedes Nosotros no nos guiamos por la sabiduría amana Sino que confiamos en qué En la gracia de Dios Dice aquí, amén O sea, qué bonito es, hermano Que tú tengas una conciencia limpia delante de Dios Qué bonito es que tú puedas tener Que tu conciencia te pueda decir Tú estás caminando bien Tú estás haciendo las cosas con integridad Como decían por ahí Tú estás haciendo las cosas con rectitud delante de Dios Pero qué feo es que tu conciencia te diga Que tú aparentas una cosa Pero tu conciencia te está diciendo Lo que estás haciendo se llama hipocresía Lo que estás haciendo se llama fingimiento Hermano, y tremendo, hermano Porque cristianos hay muchos, sí o no Dice el pastor, cristinos hay bastantes, hermano Gente que finge, gente que se disfraza Dentro de una iglesia Pero hay muy poca sinceridad en la casa de Dios Pero gloria a Dios que somos una casa Donde Dios siempre quiere perfeccionarnos, amén Donde Dios siempre quiere moldearnos, amén Eso es bonito, hermano Tener ese orgullo, tener ese motivo de orgullo Como dice aquí Que nos diga que nuestra conciencia Nos estamos portando bien Tenemos una conciencia limpia y sincera Delante de Dios, amén Porque nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana Sino que confiamos en la gracia de Dios, amén Ahora, cuando hablamos de sinceridad Dios no espera que seamos perfectos Si estamos aquí, ¿verdad? Dice, pero sí sinceros, hermano, amén Dice, el poder ser sinceros con Dios Nos da la capacidad de poder entender Que no somos perfectos O sea, cuando tú eres sincero delante de Dios Tú le estás diciendo, Dios, yo no soy perfecto Necesito de tu ayuda Hermano, Dios odia, hermano Dios repudia a la gente que vive de fingimientos Que aparenta una cosa Porque Dios sabe y conoce el corazón de esa persona Si Dios nos conoce, hermano Porque simplemente no nos atrevemos a ser sinceros Delante de Dios Si estamos aquí, ¿verdad? Apenas voy introduciendo, hermano, amén Ahora, fíjate, dice El poder ser sinceros con Dios Nos da la capacidad de poder entender Que no somos perfectos Ahora, ¿puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa De nuestra parte? ¿Tú qué piensas? Cuando tú eres completamente sincero delante de Dios Que tú vienes y tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Todavía soy así Quítame, arráncame lo que no te agrada ¿Tú crees que Dios puede soportar el nivel de tu sinceridad? Claro que sí, hermano Fíjate, por supuesto La amistad verdadera de valor Se construye con base a la sinceridad ¿A cuántos de ustedes les gusta que le mientan? Levante su mano, hermano, amén A nadie le gusta que le mienta ¿Y por qué tú le mientes a Dios? Hermano, créeme ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta Que alguien estuvo fingiendo contigo toda la vida? ¿Cómo? ¿Te sientes decepcionado? Lo primero que dices En esta persona ya no puedo confiar ¿Verdad que sí? Hermano, entonces la amistad verdadera De valor se construye con la sinceridad ¿Qué es lo que tú le dices siempre a tu esposo, a tu esposa? Prefiero que seas sincero conmigo A que finja las cosas, amén Ahora, hermano Hablando de sinceridad ¿Qué es la sinceridad? Fíjate, está bien tremendo La sinceridad es sencillez, amén Es lealtad lo que estaban diciendo por ahí Es ser real Es ser realmente quien tú eres Es la cualidad de expresarse Con verdad y honestidad Sin fingimientos o segundas intenciones Si estamos aquí, ¿verdad? Si lo estamos digiriendo, hermano Porque yo quiero que lo dijera tu espíritu La sinceridad es sencillez, lealtad Que tú seas leal Es ser una persona real Es la cualidad de expresarse Es la cualidad de que tú vengas y te expreses De con verdad y honestidad Sin fingimientos O segundas intenciones Muy opuesto a la mentira La falsedad y la hipocresía ¿Tú decides hablar con verdad? ¿O tú decides hablar con mentira? ¿Tú decides ser quien realmente eres? ¿O tú decides vivir una vida de apariencia? ¿Tú decides ser realmente quien tú eres? ¿O llevar una vida de puro fingimiento? Yo me imagino que llevar una vida de fingimiento Es una vida de derrota Porque no puedes ser quien tú eres realmente Delante de Dios, amén Una persona sincera Es alguien que es honesta y directa Sin fingir nada, hermano Sin ninguna falsedad ni engaño Se expresa sin desfrazar su pensamiento Esa persona se expresa Hay gente que te dice No, sí, amén, hermano Voy a obedecer Pero en su mente My God Hasta dice lo que no, hermano Pon una carita como que bien sumiso Pero dentro de él, hermano Dice unas barbaridades Y Dios dice Dios dice Con la boca le estás diciendo a este Que sí, que te sometes Pero tremendo hipócrita en tu mente ¿Estás? Bueno, porque Dios mira A Dios no le agrada Que tú lleves una vida Donde tú aparentas Que eres el más dulce de los hermanos Que eres el más sumiso Y gloria a Dios Si así eres Si eres así Porque realmente eres así ¿Sí sabe? Pero si lo estás fingiendo, hermano Y en tu mente Te reniegas Hasta murmuras Hasta dices cosas Que no tienes que decir O cuando vas en el carro O cuando nadie te está mirando Dios te está mirando Y Dios dice My God Que tremendo Todavía no empiezo, hermano Apenas estoy en la introducción Amén Gloria a Dios Fíjate Una persona sincera Es alguien Que es honesta Y directa Sin fingir nada Sin ninguna falsedad Ni engaño Se expresa Sin disfrazar Su pensamiento O sea que esa persona Eso, hermano Que tú también seas bien franco Porque hay gente que dice Yo soy bien clara Yo siempre digo Pero con una actitud De arrogancia, hermano Que seas tan bárbaro ¿Sí sabe? Yo soy clara, hermana Yo soy sincera, hermano Pero yo sé Cómo ser mi sinceridad Yo sé cómo expresarme Yo sé cómo hablar ¿Sí sabe? Y hay gente, hermano Que sí es sincera Y esto Pero lo hace Con una actitud Que digo Seas tan bárbaro Está bien que seas sincero Pero esa cara Que carga Me da miedo ¿Sí sabe? O con la que se está expresando ¿Sí sabe? Si estamos aquí Fíjate Es una persona sincera Es franca Dice las cosas Sin malicia Y hasta cae En la ingenuidad Dice aquí En la ingenuidad, hermano Estuve tratando de leer Esta palabra por varias veces O sea Que es ingenua Porque qué bonito, hermano Tú has visto esas personas Que de repente Son tan sinceras Pero cargan una gracia Tú la miras Como algo ingenuo Tú sientes en la atmósfera La sinceridad De esa persona Hermano Porque nosotros Sabemos discernir ¿Sí o no? Pero también Tú puedes mirar Cuando la gente Te trata con amabilidad Pero de apariencia Tú sientes como Que este apenita Me entendió Aparentoso Amabilidad Si estamos aquí Dice Actúa Como ignorando El mal Es sencilla La persona sincera Y sin dobleces Ni intenciones Ocultas No busca intrigar Ni perjudicar A nadie Si estamos aquí Dice La gente La considera Limpia Y sana Nadie Lo puede dudar Esa es una persona Sincera, hermano Fíjese, hermano Que tú ¿Por qué crees Que los grandes hombres De Dios Hablaban como hablaban Como Dios? Con Dios Porque eran Bien sinceros Con Dios Eran bien abiertos Con Dios Y eso Los llevó A crear Una amistad Con Dios Bien tremenda Si estamos aquí Fíjate lo que dice En Primera de Corintios 5, 8 Dice Aquí Así que celebremos La fiesta No con la vieja Levadura Ni con la levadura De malicia Y maldad En poca palabra Dice Así que celebremos La fiesta No con el viejo Pecado Ni con el pecado De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura Sino con panes Sin pecado Sin pecado Delante de Dios De sinceridad Y de verdad Fíjate hermano Tremendo O sea La sinceridad Hermano Es ser realmente Quien tú eres Delante de Dios Poderte expresar Con Él Y hay un ejemplo Bien vivo Y bien real Hermano Que está en Éxodo 32, 9, 11 Yo dije Men Señor Que libertad Tenía este Moisés De hablar contigo Dice que cuando Dios Iba a destruir El pueblo De Israel Vino y Moisés Y le empezó a decir Señor No lo destruirás Porque le vas a dar De qué hablar Y vamos a entrar ahí Fíjate Está tremendo hermano Éxodo 32, 9 Al 14 Dice Dijo Dijo más Que va a Moisés Yo he visto A este pueblo Que por cierto Es pueblo De dura serviz Cabezones En pocas palabras Ahora pues Déjame Que encienda O sea Le estaba diciendo A Moisés Déjame Que me encienda Contra ellos Que encienda Mi ira en ellos Y los consuma Estamos aquí Y de ti Yo haré una nación Grande Dice Entonces Fíjate Fíjate Cómo hablaba Moisés Con Dios Entonces Moisés Porque Moisés Pudo haber aparentado Ok Señor Pero por dentro No Señor Por favor No hagas eso Dice Entonces Moisés Oró en presencia De Jehová Su Dios Y dijo Oh Jehová Porque se encenderá Se encenderá Tu pudor Contra tu pueblo Que tú sacaste De la tierra De Egipto Con gran poder Y con mano fuerte Porque han Porque han De hablar Los egipcios Diciendo Para mal Los sacó Para matarlos En los montes Y para raerlos De sobre la faz De la tierra O sea Ahí podemos Mirar La sinceridad Con la que Moisés Habló con Dios Está bien Señor Si lo quiero destruir Destruyelo Pero mira Le vas a dar Hablar A los egipcios Dice Vuélvete Del ardor De tu ira Fíjate Si me explico Moisés Diciéndole eso A Dios Vuélvete Hermano Pero Moisés Tenía una relación Con Dios Moisés Era un amigo De Dios Podía hablar Con esa libertad Si me explico Hermano Si tú quieres Venir con Dios Yo quiero ser Amigo de Dios Pero de pura falsedad Fingimiento Y eres bien mentiroso Tú crees Que Dios Va a tener ganas De que tú le digas A Dios Lo que él tiene que hacer Y no que Moisés Le estaba diciendo Sino que Dios Estaba conversando Con Dios Estamos aquí Dice Y arrepiente De este Arrepiéntete De este mal Contra tu pueblo O sea Que libertad De hablar con Dios Acuérdate De Abraham De Isaac Y de Israel Tus siervos A los cuales Has jurado Por ti mismo Y les has dicho Yo multiplicaré Vuestra descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré Vuestra descendencia A toda esta tierra De que he hablado Y la tomarán Por heredad Para siempre Entonces Jehová Se arrepintió Del mal Que dijo Que había De hacer A su pueblo Porque eran Hombres Bien abiertos Con Dios Eran Hombres Bien expresivos Con Dios Eran Hombres Honestos Eran Hombres Que no fingían Nada De ellos Si estamos Aquí Hermano Y lo tremendo Que nosotros A veces Nos queremos Vestir De santidad Cuando por dentro No la cargamos La santidad Andamos ahí De mentirosos Hermano Andamos ahí A Dios Robándole Los diezmos Cuando el pastor Estaba predicando Dijo Dios My God Señor Yo le dije A mi esposo Cuando llegué A la casa Tú y yo Le vamos a ser Siempre fieles A Dios Estemos O no estemos En el casés Trabajemos Ganemos 50 dólares 5 dólares Para el Señor Pero vamos A serle fieles Vamos a ser Sinceros Delante De Dios Porque como dice El pastor Ahí andan Uno que cuantos Ratas de dos patas Caminando Hermano Amén O sea Que tremendo Hermano Si tú quieres Tener Dios no puede Confiarte Los tesoros Espirituales Si tú no sabes Cuidar las riquezas Terrenales Si estamos Aquí Dice Fíjate Que tremendo Y aquí viene Lo más bueno Hermano Amén Gloria Señor Y todavía estoy En la introducción Una persona Hipócrita Es una persona Que actúa En pocas palabras Es como un actor De teatro Hermano Con falsedad En los negocios Ay ¿Cómo andas En tus negocios? Con las amistades Oh Yo contigo Hasta la muerte Y nada más Te dice algo Que no tiene que decir Y le volteas La cara Simula Actitudes Simula Estamos diciendo Aparenta Actitudes En las circunstancias De la vida Es engañosa Desleal Tú sabes Que es ser leal ¿Verdad? No me quiero adelantar Hermano Más adelante Vamos a hablar Insincera En general La gente La considera Una persona Mala ¿Cómo tú te consideras Delante de Dios? En pocas palabras Es como un actor De teatro Hermano Así es una persona Hipócrita Hermano Que feo es que estés Dentro de una iglesia Y no seas Completamente Sincero con Dios Que feo es que vivas Hermano Ahora La sinceridad No significa Que le vas a decir A Dios Que en todo Estás bien La sinceridad Es que también Le vas a decir A Dios Que es lo que te cuesta En que áreas Estás fallando Porque el poder De Dios Se perfecciona ¿Dónde? En tus debilidades Pero lo tremendo Hermano Que ni eso Sabemos hacer Delante de Dios Venimos Levantamos las manos Nos desconchongamos En la danza Y Señor Que tú eres esto Y que el otro Y ahí está hermano Y al rato Escuchamos que la hermanita Ella andaba metiendo Las patas hermano Que ella andaba pecando Que ella andaba en fornicación Que ella andaba mintiendo Que ella andaba respondiendo Estamos aquí hermano Fíjate Los labios mentirosos Son abominación a Jehová Dios abomina Los labios mentirosos Pero los que hacen verdad Dice Los que hacen verdad Son su contentamiento Los que hablan la verdad Los que son sinceros Delante de Dios Son el contentamiento de Dios Pero los que obran fielmente Son su deleite Pero se complacen Los que actúan Con lealtad Que tremendo Tú quieres ser El contentamiento De Dios Habla verdad Tú quieres ser El deleite De Dios Sé fiel Tú quieres Tú quieres Que Dios Se complazca De ti Entonces Sé leal Hermano Amén Dios detesta La hipocresía Y la falsedad De aquellos Que hacen murmuraciones De las cosas Que no entienden ¿Cuántas veces No ha pasado eso Hermano Amén Que de repente Ya está el hermano Renegando De las cosas Que no sucede Que yo no sé Por qué me pusieron En ese culto Y que esto Y que el otro Y yo no sé Por qué tiran eso Desde el altar Que todo Ahí está Hermano Agarrando Murmurando Hablando Tanta cosa Dice Dios detesta La hipocresía Y la falsedad De aquellos Que hacen murmuraciones De las cosas Que no entienden Para recrear Una enemistad Estos se consideran Enemigos de Dios Y Dios no puede Derramar De su presencia Donde no hay Sinceridad ¿Por qué David Era un hombre Conforme al corazón De Dios? Porque David Era un hombre Sincero Que vivía La presencia De Dios Que desgarraba Su alma Que le decía Dios Ayúdame Te necesito Yo no quiero Ser así Examíname Mi corazón Si estamos aquí Hermano Amén Fíjate Proverbios 11 9 El hipócrita Con la boca Daña a su prójimo Es la palabra Hermano No soy yo Ay hermano Eso estuvo fuerte Es la palabra De Dios Más los justos Son librados Con la sabiduría Los íntegros Los sinceros Saben hablar Con sabiduría Pero el hipócrita Hermano Solamente habla Para dañar A su prójimo Fíjate Primera de Pedro 2 1 Desechando Pues toda Malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas Las distracciones Que tremendo Hermano La palabra De Dios Es bien Clara Si o no Los grandes Hombres De la Biblia En si tuvieron Una relación Bien cercana A Dios No solo Porque veían El poder De Dios Y hacían Grandes Cosas Sino por La sinceridad Que tenían Ante Él Por eso Hermano Ellos miraban El poder De Dios Si le decían Señor Manda fuego Dios Dios Se enviaba Fuego Si le decían Señor Mira la situación Está aquí Dios Hacía Lo que Le pedía Pero porque Eran Hombres Sinceros Que tenían Una relación Fuerte Con Dios Que no Aparentaban Nada Que no fingían Nada Que podían Venir con Dios Y Dios Sabía Quienes Eran Ellos Lo tremendo Hermano Es que Dios Sabe Lo que tú Eres Y por eso Yo me imagino Que Dios Odia La hipocresía Porque Dios Sabe Dios Te conoce Dios Sabe Cuando andas Haciendo Cosas Que no tienes Que hacer Dios Supo Hermano Desde el momento Que no estabas Diemando Tal vez pensaste Que nadie Se iba a enterar Hermano Pero mira Unos ojos Ahí arriba Te estaban Mirando Hermano Y lo tremendo Que Ay Dios Eran Servidores Hermano Ay Señor Y ahí Como si nada Sirviéndole A Dios Y todo Men hermano Seamos sinceros Delante de Dios Fíjate Y fíjate Lo que dice Aquí Dice Fíjate Y hacían Grandes cosas Si no por la Sinceridad Que tenían Ante Él Miraban A Dios Como su Amigo Miraban A Dios Como que Como su Amigo Él Escucha Las palabras Apasionadas De quien De sus Amigos Dios Dios Tiene Amigos Y ahorita Lo vamos a ver En la Biblia Dice Dios Escucha Las palabras Apasionadas De sus Amigos Cuando se Expresan Con Sinceridad Por eso David David era Considerado Un hombre Conforme al Corazón De Dios Por su Sinceridad ¿Por qué Le llaman a David El hombre Conforme al Corazón De Dios Oh Porque Él siempre Sabía Humillarse Oh Hermano Si Sabía Humillarse Pero Sobre todo Siempre Era bien Sincero Con Dios Por eso David Era un Hombre Conforme al Corazón De Dios Vamos a Salmos 142 2 Si estamos aquí Hermanos ¿No se ha ido? Que cierran las puertas Oh ya las cerraron Hermano Salmos 142 2 Si estamos ahí Dice Ante Él Fíjate Que tremendo Ante Él Expongo Mis Quejas Ante Él Expreso Mis Angustias Que tremendo Hermano Y si tú le das Un recorrido A los Salmos Y te recomiendo Que lo hagas Hermano Men Tú te vas A quedar Sorprendido Como David Hablaban Todos los Salmos Con Dios Está el Salmos 1 Hermano Está el Salmo 2 Está el 3 Oración Por la Confianza De Dios Oración Vespertina De confianza En Dios Pleglaria Pidiendo Protección Ahí Dios Sabes Que si tú No estás Conmigo Si tú No me Proteges Yo no puedo Avanzar Oración Pidiendo Misericordia A David También Hermano Plegrada Ahí está La gloria De Dios Y la honra Del hombre Pero en cada Uno de esos Capítulos Tú puedes Mirar Cómo David Hablaba Y se Expresaba Con Dios De todo Hermano Y el Salmo 142 Es un Ejemplo Decía Ante Él Expongo Mis Quejas Ante Él Expreso Mis Angustias En sí Hermano La presencia De Dios Se manifiesta Más fuerte En los Corazones Que son Sinceros Delante De Dios Si estamos Ahí Porque cuando Tú eres Sincero Cuando tú Vienes Delante De Dios Cuando tú Le expresas Tu causa Cuando tú Le expresas Tu situación Cuando tú Le entregas Tus quejas También Hermano Con Dios Tienes derecho A quejarte También Abrirte Con Él Hermano Eso abre El corazón De Dios Porque dice My God Lo está Confesando Me está Diciendo Que me Necesita Que necesita De mi ayuda Amén Y cómo No se va A derramar La presencia De Dios Hermano Hay gente Que a veces Dice Es que yo No siento Nada Es que yo Voy a la iglesia Y no siento Nada Hermano Porque no Habla Con Dios Porque no Se expresa Con Él Porque no Le dice Lo que está Cargando Lo que trae Adentro La situación Que está Pasando La más Quiere venir Hermano Y por lo Externo Vestirse De religiosidad Vestirse De santidad Eso no Tiene lógica Para Dios Para Dios Es de poder Cuando tú Vienes Y realmente Le expresas Lo que hay Dentro de ti La gente Te podrá mirar Que estás ahí Alabando Y adorando Pero solamente Tú y Él Saben lo que Están hablando Solamente tú Y Él Saben lo que Están Dialogando Aún Abraham fue Considerado Amigo De Dios Estos eran Íntimos De Dios Si estamos Si estamos Aquí Santiago Dos Veintitrés Y fue Chamado Amigo De Dios Y vemos El ejemplo De Moisés Moisés Hablaba Con Dios Como un amigo Men Este ejemplo Está tremendo Éxodo Treinta y tres Once Si estamos Ahí Dice Y acostumbraba Fíjate Acostumbraba Hablar El Señor Eso lo dice En la Biblia De las Américas O tal vez No vas a mirar Que diga lo mismo Dice Y acostumbraba Hablar El Señor Fíjate El Señor Con Moisés Cara A cara ¿Cómo hablaba El Señor Con Moisés? Cara A cara Hermana Dale Será que Dios Llegará a hablar Conmigo Cara A cara Oh hermano Para eso hermano Realmente Tenemos que aprender A ser sinceros Dice Como habla Un hombre Con su amigo Si estamos Aquí hermano Se fueron Y acostumbraba Hablar El Señor No decía Que Moisés Sino que también Dios Acostumbraba Hablar Con Moisés Cara A cara Como habla Un hombre Con su amigo O sea Que lazo De amistad Se creó Por la sinceridad De estos hombres Estos hombres No eran perfectos También tenían Sus defectos También tenían Sus arranques Medio raros Hermano Amén Ustedes saben Que fue lo que David cometió Pero eran Nombres Que venían Y decían Señor Si tú ya lo sabes Sabes que yo Te lo voy a confesar Yo voy a ser sincero Límpiame Lávame Purifícame Cámbiame Hazme diferente No quiero ser No quiero ser un hipócrita No quiero ser un falso Delante de ti Hermano Porque hoy en día Vas a la iglesia Y cuánta gente No está disfrazada Tú ya no sabes Quién es un cristiano Genuino Y quién es un cristiano Verdadero Si estamos aquí Fíjate Los grandes hombres De Dios Son reconocidos Por su sinceridad Si tú quieres ser Reconocido En esta tierra Sé sincero Con Dios Esos son Los amigos De Dios Si de verdad Quieres ser amigo De Dios Debes ser sincero Y comunicarle Lo que verdad Sientes Expresarle Hermano ¿Cuántas veces Te ha pasado Que te expreses Con alguien Lo que sientes Y esa persona No te entiende Y luego vas Y dices Es que tú No me entiendes Es que esa persona No te va a entender El único Que te puede entender Es Dios Pero ahí va La mujer Con la comadre A desahogarse De todo lo que tiene Y la comadre Le da consejo No déjase Viejo panzón Para que le haces caso Y no sé qué tanto ¿Sí sabe? Y ahí va el hombre También a desahogarse Con los amigos De todo lo que está Pasando en su hogar Que mi mujer No se me somete Que mis hijos Ya se me salieron De la línea Y ahí están Los hombres también Sí hermano Porque también Los hombres Se ponen ahí En grupito A hablar Antes era mucho La fama de las mujeres Pero ahorita Ya hasta los hombres Hermano No sé qué está pasando Ahí Y vas hermano Y platicas Con un hombre Y te quieres Expresar con él Y esa persona No te entiende Y te vas Con ese vacío Y te vas Con ese hueco Y tú dices My God No me pudo responder Pero cuando vas Delante de Dios Hermano Men Lo más precioso Es que primero Viene su presencia Y se derrama Delante de ti Amén Gloria al Señor Es posible Que necesitas Confesar Una rabia Sí hermano Porque somos seres humanos Mira Señor La verdad Yo no sé Qué me pasó Pero de repente Se me salió Una rabia De adentro Este hermano Me sacó O ella en el trabajo Pero ayúdame Dios No vayas Como el fariseo O aquel hombre Señor Porque yo no soy Como este Que esto Y el otro A veces queremos Ser así hermanos Dice Es posible Que necesites Confesar Una rabia Un resentimiento Oculto Que ahí traes Muy adentro No Yo no cargo Resentimiento No esto Pero muy dentro Sabes que todavía Cargas resentimiento Hermano Una decepción Una decepción O una inconformidad Con algo Con alguien Mira Señor Me pasó esto Con esta persona Te soy bien Sincero Señor Ya casi la quería Agarrar del chongo Pero no lo hice Dios Porque ya tú Me cambiaste Pero ayúdame Señor Quita esas cosas Porque eso no viene De ti Señor Señor aún me cuesta Señor aún Como que miro La cerveza fría Y como que siento Esas ansias Por agarrarla O Señor De repente Se me viene El olor a droga O esto y el otro Pero hay gente Hermano Que es fracasada Y es destruida Hermano Y nunca avanza En su vida Por la falta De sinceridad Delante de Dios Apenas hermano Ahí estaban Unos líderes Amén Y me agradó Mucho hermano Porque vino Un discípulo Con un líder Y le habló Al líder Y le dijo Sabe que hermano Yo sé que estoy Yendo a la iglesia Pero ya no aguanto Hermano Yo cuando estaba En el mundo Consumía piedra Y ahorita que estoy Yendo a los caminos De Dios Tengo una ansia Por ver a consumir Eso y todo eso Y el líder Platicando con él Hermano Nosotros te vamos A ayudar Te vamos a echar La mano Y él dijo Es que yo no quiero Estar en la iglesia Y seguir igual Yo quiero cambiar Yo quiero dejar eso ¿Tú crees que Dios No mira eso Hermano? Dios no va a decir Ay tremendo Pecador No si para eso Vino Dios Ante nosotros Fíjate hermano Te aseguro Que si tú Si tu corazón Es sincero Es sincero Con Dios Te mostrará Que nuestras pruebas Aquí viene algo Bien poderoso Hermano Te aseguro Fíjate hermano Que si tu corazón Es sincero Con Dios Te mostrará Que nuestras pruebas Nos llevarán A desarrollar La madurez Con que debemos Afrontar Nuestra vida O sea Cuando tú Eres sincero Con Dios Eso te lleva A que se vaya Creando Una madurez Delante De Dios A que se vaya Desarrollando Por eso Hay muchos Cristianos Inmaduros Todavía Porque No han aprendido A sincerarse Con Dios Quieren Madurar Quieren Cambiar Pero siguen Cargando Con lo mismo Se siguen Disfrazando Siguen Actuando Hermano Pero cuando Una persona Es sincera Con Dios Eso lleva Hermano A que el poder De Dios Se manifieste En esa persona Y cuando hay Sinceridad Hay manifestación Del poder De Dios Y cuando se manifiesta El poder De Dios Algo Tiene que suceder Tiene que haber Cambios Dentro De nuestra Vida Si estamos Aquí Fíjate Hermano Nos llevará A desarrollar La madurez Con que Debemos Afrontar Nuestra Vida Él nos Dará Una razón Y un Sentido Fíjate Dios Nos dará Una razón Y un Sentido De cómo Debemos Actuar Ante Estas Circunstancias O sea Dios te va a decir No Mijo Está bien Que te quería Pasar De la Raya Está bien Que te Airabas Está bien Que esto Pero eso No es lo Correcto Tienes que Actuar De esta Manera Tienes que Comportarte De esta Manera Si estamos Ya captando O sea La sinceridad Delante De Dios Y tú Expresándote Con verdad Va a llevar A Dios A que te dé Una respuesta De lo que tú Tienes que hacer De cómo Tienes que Hablar De cómo Tienes que Dirigirte En esta Vida Si estamos Aquí Fíjate Para que Produzca Nosotros La paz Y la Esperanza De que Su voluntad Se cumpla A la Perfección Hermano En el mundo De hoy La mayoría De personas Que tú miras Vive De falsedad Vive De apariencia Vive Fingiendo Ay yo Quiero ser Feliz Como ese Que está A la Par Mía No le Falta Nada Y por Dentro Bueno Lo está Llevando El mismo Diablo Si sabe Por qué Porque esa Persona Vive De apariencia Sabe Que hay Un vacío Ahí Sabe Que hay Algo Que tiene Que cambiar En su Vida Pero cuando Te mira A ti Te pone La mejor Cara Hasta Te presume Oh Esa Tremenda Troca Que carga Si quiero Una Como la De ese Hermano Una Troca Que sacó De puro Crédito Y está Bien Endeudado Hasta El cuello Estamos Aquí Todavía Dice Fíjate Hermano Pero viene Algo Bien Poderoso Y cuando Yo leía Esto A mí Me Quebrantaba Segunda De Corintios 12 9 Hermano Mira Unas Caras Pero Serias Y otras Sigue Hablando Dios Pero el Señor Me ha Dicho Mi Amor Fíjate Que tremendo Esta es la Versión Dios Habla Hoy No sé Pero me gusta Buscar Muchas Versiones Pero el Señor Me ha Dicho Mi Amor Es Todo Lo Que Necesitas Pues Mi Poder Se Muestra Plenamente En La Debilidad ¿Dónde Se muestra El Poder De Dios En La Debilidad El Poder De Dios Se Manifiesta No Sobre Una Persona Sana Sobre Una Persona Que Enferma El Poder De Dios No 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 Muestra En Una Persona Que Está Llena De Fuerzas Y Que Todo Lo Puede En La Persona Que Es Débil Que Reconoce Que Lo Necesita Hermano Amén Así Que Prefiero Gloriarme De Ser Débil Para Que Repose Sobre Mí El Poder De Cristo Así Que Prefiero Ser Sincero Delante De Dios Para Que Dios Se Siga Moviendo En Mi Vida Para Que Dios Me Siga Perfeccionando Para Que Dios Me Siga Alineando Para Que Dios Me Siga Sacudiendo Aunque No Me Guste Si Estamos Aquí Santiago 5 12 Sobre Todo Hermanos Míos No Jura Ni Por El Cielo Hermano Hay Uno Que Por Su Mamá Jura Ni No Sé Que Por La Virgencita Y Que Por Esto Y Que Por El Otro Sobre Todo Hermanos Míos No Jura Ni Por El Cielo Hermano Hay Gente Que Ni Ellos Se Creen Hay Gente Que Ya Se Creyó Su Propia Mentira De Tan Mentiroso Que Es Sobre Todo Hermanos Míos No Jura Ni Por El Cielo Ni Por La Tierra Ni Por Ninguna Otra Cosa Porque Dios Sabe Que El Si Sea Que Usted Lo Dijo Hermano Escuchó Y Que Su No Sea No Que Dice Después Para Que No Sean Condenados Cuando Hablamos Una Cosa Y No Nacemos Hermano Nosotros Mimos Nos Estamos Condenando Por Eso Aquí Dice Que Tu Si Sea Si Y Que Tu No Sea No Si Estamos Aquí Ahora Hermano Vamos A Entrar A Lo Mero Bueno ¿Cómo Sabemos Cuando Una Persona No Es Sincera ¿Están listos? ¿Listos Hermano? ¿Cómo Sabemos Cuando Una Persona No Es Sincera Número Uno Una Persona Que No Es Sincera No Practica Lo Que Dice La Biblia Que Tremenda Enseñanza Trajo A La Pastora De Las Finanzas ¿Verdad? ¿Y por qué No La Practicaron Muchos? ¿Hola? ¿Están Aquí? Una Persona Que No Es Sincera No Practica Lo Que Dice La Biblia Pero Si Espera Que Otros Lo Hagan Ay Este Hermano Está Batallando Porque Quiere Porque No Agarra La Palabra Y Mira Cómo Está Y Mira Cómo Esto Y Tú Fíjate Lo Que Dice Mateo 15 7 9 Dice Mateo 15 7 9 Fíjate Lo Que Dice No Soy Yo Hermano Es La Palabra De Dios Ok Hipócritas Dice Isaías Tenía Razón Cuando Profetizó Acerca De Ustedes Porque Escribió Este Pueblo Me Honra Con Sus Labios Pero Su Corazón Está Lejos De Mí Su Adoración Es Una Farsa Porque Enseñan Ideas Humanas Como Si Fueran Mandadas De Dios O sea Que Tremendo Hermano Dios No Solamente Busca Que De Labios Tú Lo Honres Dios Busca Obediencia De Ti Si Estamos Aquí Dios Busca Que Tú Practiques La Palabra De Dios Porque Está Bien Que Sea Sincero Delante De Dios Pero Dios Te Trae Respuestas De Cómo Salir Señor Háblame Señor Dime Y A veces No Prestamos Atención A Su Palabra Aquí Estamos Sentados Pero Algunos Están Pensando En Los Frijoles Que Dejaron Allá Uno Están Pensando En La Escuela Uno Están Pensando Que Que Van A Saliendo De Aquí Ya En El Gym O Se Van A Comer Hermano Que Irán A Dar De Comer Hoy Fíjate Hermano Una Persona Que No Es Sincera No Practica Lo Que Dice La Biblia Pero Si Espera Que Otros Lo Hagan Hermano Cuando Nosotros Somos Sinceros Delante De Dios Lo Primero Que Debemos De Hacer Es Practicar Su Palabra Porque Su Palabra Es Bien Clara Es Como Que Si Dice La Blanda Respuesta Calma La Ira Y De Repente Se Viene Una Situación Tensa Hermano Si Sabe Donde Estás A Punto De Ponerte Alto Por Tú Con La Persona Pero De Repente Empieza A Retumbar Esa Palabra La Blanda Respuesta Calma La Ira La Blanda Respuesta Calma La Ira Y Dices Ay No Mejor Hablo Calmado Estabas A Punto De Ponerte Pero Empiezas A Hablar Y El Hermano Se Queda Wow Nada Que Ver Como Yo Le Estoy Hablando Y Eso Hace Que Se Calme La Situación Pero Hace Cuenta Que Sabes La Palabra Te Retumbó En Tu Mente Y Como Quieras Se Te Sale Hermano Hay Falta De Sinceridad Porque Dios Sabe Que Tú Conoces Esa Palabra Y No La Estás Llevando A Cabo Si Estamos Entendiendo Amén Número Dos Una Persona Que No Es Sincera Utiliza Dios Para Su Propia Conveniencia Primera De Pedro 2 16 Actúen Como Libres Y Como Los Que Hacen De La Libertad Y No Fíjate Actúen Como Libres O sea Compórtense Como Personas Que Realmente Son Libres Y No Como Los Que Hacen La Libertad Un Pretexto Para Hacer Lo Malo Sino Como Siervos De Dios Que Tremendo Hermano Por eso Dice Aquí Actúen Como Libres Si Dios Los Ha Libertado Realmente Actúen Con Esa Libertad Pero No Como Aquellos Dicen No Y No Como Los Que Hacen De La Libertad Un Pretexto Para Hacer Lo Malo Sino Como Siervos De Dios Hay Gente Hermano Que Se Agarre De Ahí Para Darle Vuelo Al Pecado Si Estamos Aquí Fíjate No Se Engañéis Gálatas 6 7 Dios No Puede Ser Burlado Que Todo Lo Que El Hombre Sembrare Eso También Segará Hermano Si Estamos Aquí Dios No Puede Ser Burlado Todo Lo Que Nosotros Hagamos Hermano Todo Lo Que Nosotros Sembremos Eso Vamos A Cegar También Número Tres Una Persona Que No Es Sincera Hace De Su Vida Hace De Su Vida Cristiana Una Costumbre Se Acostumbra A Ser Así Hermano Por eso Yo he visto Gente En El Evangelio Que Dice Ya Tienen Diez Años Y Ese Hermano No Cambia Sigue Siendo El Mismo Respondón Sigue Siendo El Mismo Que Un Culto Se Congrega El Otro Se Desaparece Ya Lleva Diez Años En Iglesia Y No Cambia Sigue Teniendo El Mismo Carácter De King Kong Sigue Teniendo La Misma Cara De Limón Arrugada Arrugada De Que Siempre Se Pasa Enojado Y Tú Dices My God Porque Ese Hermano Tiene Diez Años Escuchando La Palabra Levantando Las Manitas Diciendo Amén Gloria a Dios Pero Sigue Siendo Porque Se Acostumbró A Ser Hipócrita A Ser De Esa Manera Delante De Dios A Ser Falso A Ser Mentiroso Aparentar Las Cosas Hermano Hay Gente Que Sale De Aquí De La Iglesia Y Se Va A Pecar Se Fueron Los Aménes Fíjate Una Persona Que No Es Hicera Hace De Su Vida Cristiana Una Costumbre Fíjate Lucas 6 46 ¿Por qué Me llaman Señor Señor Y no Hacen Lo que Digo? Así Están Señor Señor Pero Nunca Hacen Por eso Dice Que Ese día Dios Les va A decir Apartaos De Mí Hacedores De Maldad Nunca Los Conocí Señor Pero Estuve Diez Años En La Iglesia Y Nunca Me Conociste No Porque No Era Sincero Yo No Sabía Quién Era Realmente Tú Se volvieron A ir Los Amenes Hermano Ahorita Viene Lo Suave Hermano Amén Gloria a Dios Dice Fíjate Una 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 Costumbre Que Tremendo Es Eso Hermano Esos Men Hermano Ay Si Yo Pudiera No Sé Hermano Ponerle Tantos Ejemplos Pero Es La Realidad Hermano Cuando Uno Viene Al Evangelio Porque Uno Viene A Los Caminos De Dios Porque Por Un Cambio ¿Verdad Que Sí Entonces Que Lógica Tiene Venir A Los Caminos De Dios Y Venir Igual Y Que Pase El Tiempo Y Siga Siendo El Mismo Alabas A Dios Adoras A Dios Pero Sigue Siendo La Mima Persona Y Sigues Cargando Con Los Mismos Pecados Eso No Es La Lógica Hermano La Lógica Es Que Tú Vengas A La Casa De Dios Si Por Un Cambio Se Manifieste Que También Tú Reconozcas Que También Tú Le Digas A Dios De Que Patita Cogeas Hermano Porque Aquí Hay Gente Bien Sin Vergüenza Hermano No Todo Pero Aquí Hay Gente Bien Sin Vergüenza Se Les Ha Dado Consejos Se Les Dicen Que Cambian Su Vida Y Siguen Viviendo Una Vida Llena De Pecado Creen Que Se Pueden Burlar De Dios Pero Delante De Dios Dios No Va A Poder Cuentas Por Todo Lo Que Hicimos Y Hermano Hay Un Libro Donde Todo Está Siendo Escrito Donde Vas A ir A la Línea Bien Confiado Y Vas Y Yo Voy Para El cielo Espérate Tantito Que Para El cielo Ni Para Que Nada Te Acuerdas Que Ibas A La Iglesia Y Se Igual Encima Está Cayendo Un Fax Gracias Dios La Sinceridad Mantiene Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida Cayó Del Cielo Hermano No No Tenía Mis Notas La Sinceridad Mantiene Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida Porque Dios Sabe Que No Eres Perfecto Pero Dios Sabe Que Eres Sincero Dios Sabe Que Le Pides Ayuda Para Cambiar Y que Cuando Te Hacen Sincerado Viene Dios Te Cambia Y Esa Aria Gracias Dios Porque Ya no Batallo En Esa Aria De repente Viene Otra Aria Pero El día Que Que Seamos Perfecto Ya Dios Nos Lleva Para El Cielo Es Donde Dios Se Perfecciona Es Donde Dios Nos Enseña Que Lo Que Nosotros No Podemos Hacer En Nuestras Fuerzas Humanas Él Lo Puede Hacer Con Nosotros No Se Si Me Estás Captando Mano Yo Quiero Que Te Vayas Con Esta Palabra La Sinceridad Mantiene Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida No Que Hagas La Confesión La Confesión Es Buena Pero Haz De Cuenta Que Haces La Confesión Y Sigue Siendo Viviendo La Misma Vida De Pecado Cuando Dios No Puede Ver El Pecado Dios Aborrece El Pecado Y Ama Al Pecador Si Estamos Aquí Fíjate Y Número Cuatro A Una Persona Que No Es Sincer Le Importa Más Dios Hermano Por eso Dios Se Traía Mecatillo Corto A Los Fariseos Les Hablaba Hasta De Sepulcros Blanqueados Hermano Dice Fíjate Mateo 23 27 Y 28 Dice Que Aflicción Les Espera Maestros De La Ley Religiosa Y Fariseos Hipócritas Pues Son Son Como Tumbas Blanqueadas Hermosas Por Fuera Pero Llenas De Huesos De Muertos Y De Toda Clase De Impurezas Por Dentro O sea Dios Detesta Que Hable Su Nombre Que Lo Confieses Porque Su Nombre Es Nombre Sobre Todo Nombre Dios Es Santo Hermano Si Estamos Entendiendo La Santidad De Dios Y Eso Ya Es Una Ya Está Dentro De Dios Dios Automáticamente Cuando Mira El Pecado Reacciona Contra El Pecado Porque Su Honor Está En Contra Del Pecado Que Hace Que Dios Mantenga Su Honor Que Lo Honremos Que Lo Glorifiquemos Apartarnos Del Pecado Si Estamos Aquí Fíjate Fíjate Pero Llenas De Huesos De Muertos Y De Toda Clase De Impurezas Por Dentro Por Fuera Parecen Personas Rectas Cuanta Gente No Parece Así Hermano Pero Es bien Real Si Estamos Aquí No Es que Mi Líder No Me Instruyó No Me Disipuló Bien Aquí La Palabra Te Confronta Aquí La Palabra Te Ubica Aquí La Palabra Te Edifica Te Instruye Te Alinea Hermano Dios No Puede Ser Burlado Hermano Si Dios Ya Te Habló Te Dijo Que Cambiar Ciertas Áreas De Tu Vida Y Tú Sigues Igual Oh Hermano Dios No Puede Ser Burlado Porque Como Le Digo Aquí Hay Gente Bien Linda Gente Bien Esforzada Gente Que Da ese Olor A Sinceridad Si Sabe Gente Que Como Dice Tiene Esa Ingenuidad Que Tú Lo Miras Dices Man Wow Te Gozas Comer Pero Hay Gente Hermano Que Es Bien Tremenda Que Sigue Viviendo Su Mima Vida De Apariencia Pero La Apariencia Hermano Te Arrepentir Y Abandonar Tu Pecado Por Eso Vas Acumulando Un Castigo Terrible Para Ti Mismo Dios Quiere Eso Dios No Lo Quiere Hermano Pero Nosotros Mimos Nos Metemos En Eso Cuando No Somos Sinceros Delante De Dios Fíjate Pues Se Acerca El Día De La Ira En Cual Se Manifestará El Justo El Que Justo Juicio De Dios Yo Siento Que Hay Uno Que Dios Le Está Hablando En Su Mima Cara Hermano Y Que Se Atengan A Las Consecuencias Porque Dios Es Un Dios De Amor Es Dios Es Un Dios De Misericordia Pero Él No Puede Ser Burlado Si Estamos Aquí Hermano Y Hay Muchos Ejemplos Ananías Dios Le Dijo Bien Te Hubieras Podido Quedar Con Todo el Dinero Era De Mentiras Y ¿Qué Le Pasó Ananías Cayó Tienso Hermano Y Ahí Dice Bien Claro Porque No Hay Nada Encubierto Que No Llega A Revelarse Ni Nada Escondido Que No Llega A Conocerse Delante De Dios Ahora Hermano Viene Lo Bueno ¿Cuáles Son Las Manifestaciones De La Sinceridad Y Esto A mí Me Quebrancaba Bastante Por Eso Hermano Hoy Si Tú Estás Fallando En Una Área Si Tú Sabes Que Batallas Asincérate Delante De Dios Nadie Te Va Arrojar Una Piedra Nadie Te Va A Señalar Nadie Te Va A 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 Que Él Nos Cambia Amén Cuando Una Persona Sincera Manifiesta Verdad Que Tremendo Manifestaciones De La Sinceridad Cuando Una Persona Sincera Manifiesta Verdad Si Dios Conoce Todo Lo Nuestro Que Sacamos Que Decirle Lo Contrario Nada Verdad Fíjate Cop 33 3 Mis Palabras Proceden De La Rectitud De Mi Corazón Y Con Sinceridad Mis Labios Hablan Lo Que Saben Juan 3 21 En Cambio El Que Practica La Verdad Se A La Luz Para Que Se Vea Claramente Que Ha Hecho Sus Obras En Obediencia A Dios ¿Cuál es Una de las Manifestaciones De la Sinceridad? La Verdad Que Esa Persona Siempre Habla Verdad Y Aquí Dice En Cambio El Que Practica La Verdad Se Acerca La Luz ¿Y Quién Es La Luz? Jesucristo Por eso Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Por Él A Través De Él Por eso Cuando Tú Practicas La Verdad Tú Te Acercas A Dios Porque Dios Es Un Dios De Verdad Y No De Mentira Dios Es Un Dios Veraz Si Estamos Aquí Dice Para Que Se Vea Claramente Dice En En Poca Palabras Donde Hay Verdad Hay Obediencia Donde Hay Hipocresía Falsedad Hay Desobediencia Si Estamos Aquí Fíjate Cuando Una Persona Es Sincera Manifiesta Lealtad Ay Papá Manifiesta Lealtad Tú Sabes Que Fidelidad Ser Fiel Y Ser Leal Son Dos Cosas Muy Diferentes Fíjate Cuando Somos Leales Cumplimos Lo Que Prometimos En Medio De Cualquier Situación Positiva O Negativa Cuando Somos Leales No Importa La Situación No Importa Que Escasió El Trabajo Pero Tú Le Eres Leal A Dios Tú Puedes Ser Fiel A Los Cultos No Faltar A Ninguno Pero Tú Le Estás Siendo Desleal A Dios Porque En El Momento Que No Te Salió Trabajo De Repente Ganabas Poco Decidiste No Diezmar Eres Fiel Pero No Porque La Lealtad Se 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 Manifiesta En Medio De Las Circunstancias Sean Buenas O Sean Malas Y Aquí Hay Mucha Gente Desleal Por Eso Ahorita Vamos A Ministrar Yo No Quiero Que Te Vas Con Los Ojos De Te Colote Si Tú Sabes Que En Un Área Le Estás Fallando A Dios Ahorita Es El Momento De Asincerarte Con Dios Y De Ponerte A Cuentas Con Él Si Señor Perdóname Dios Si estamos Aquí Fíjate Cuando somos Leales Cumplimos Lo que Prometemos En Medio De Cualquier Situación No Importa La Situación Positiva O Negativa Fíjate Hasta Un Perro Es Fiel Pero Si Lo Tratas Mal ¿Qué Hacer? Ay Mi Perro Es Fiel A donde Quiera Me Sigo Pero Dale Una Patada O Pelízcalo Que Si No Te Va A Mentar Una Mordida Dice Pero Si Lo Tratas Mal Dejará De Serlo Porque No Sabe Ser Leal Su Fidelidad Depende De La Circunstancia Hermano ¿Por qué Se quedaron Tan Callados Hermano Una Pregunta Hermano ¿Se puede Creer En Ti? No Me Respondas Otra Pregunta ¿Puede Dios Apoyarse En Ti? Proverbios 21 21 21 Ya Vamos a Terminar Amén Dice El que Sigue La Justicia Y La Lealtad Haya Vida Justicia Y Honor El que Sigue La Justicia Y Es Leal Haya Vida Justicia Y Honor La Biblia De Las Américas Amén Porque Más Me De Leito Que Tremendo En La Lealtad Que En El Sacrificio Pero Yo Me Sacrifico Pero Yo Me Esfuerzo Si Está Bien Pero Dios Se De Leita Más En Tu Lealtad Que En Tu Sacrificio Y Más En El Conocimiento De Dios Que En Los Solo Castos Tú Tienes Conocimiento Cuando Una Persona Sincera Manifiesta Confianza Le Da Confianza Dios Dios Dice A este Yo le Puedo Confiar Por Su Sinceridad Dios No Usa Persona Dios Usa Personas Perdón Que Sean Dignas De Confianza Seguras Y Fieles Eres Tú Digno De Confianza ¿Puede Dios Confiar En Ti? El Que Es Honrado En Lo Poco Mira Aquí Viene Una Bomba Explosiva Hermano Lucas 16 10 12 Nueva Versión Internacional El Que Es Honrado En Lo Poco Que Tremendo Está Esto Hermano Me Encantó Lo Que Dice Lo Será En Lo Mucho Si En Lo Poco Tú Sabes Honrar A Dios Lo Vas A Saber Honrar En Lo Mucho Pero Si En Lo Poco Lo Honras Hermano Fíjate Y El Que No Es Íntegro Ay Dios Mío En Lo Poco Tampoco Lo Será En Lo Mucho Señor Porque Siempre Estoy Igual En Mis Finanzas Dios Porque No Avanzo Porque No Miro Tus Bendiciones Mira Dios La Enseñanza Que Trajo La Pastora Tú Sabes Por Qué Por Eso Si Ustedes No Han Sido Honrados En El Uso Ay Que Tremendo Está Esto Hermano Está Tremendo Por Eso Si Ustedes No Han Sido Honrados En El Uso De Las Riquezas Mundanas En Qué Dice En El Uso De Qué De Las Riquezas De Aquí De Esta Tierra Si Tú No Has Hido Honrado En Esas Áreas Dice Fíjate Lo Que Dice Aquí Por Eso Si Ustedes No Han Sido Honrados En El Uso De Las Riquezas Mundanas ¿Quién Les Confiará Las Verdaderas Riquezas? Si 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 No Puedes Honrar A Dios En Tus Riquezas Terrenales ¿Tú Crees Que Dios Te Va A Confiar Sus Tesoros Espirituales? Uy hermano Yo siento Que uno Se Siente Enredarguidos Pero Está Bien Que Te Sientas Así Ahora Si Eres Un Sinvergüenza Que No Siente Nada Después De Parar El Adiós Arrepiéntete De Corazón Porque No Te Espera Nada Bueno Dice Pero Si Ustedes No Han Sido Honrados En El Uso De Las Riquezas Mundanas ¿Quién Les Confiará Las Verdaderas Riquezas? Y Si Con Lo Ajeno No Han Sido Honrados Ay Señor Si Con Lo Ajeno No Han Sido Honrados ¿Quién Les Dará A Ustedes Lo Que Les Pertenece Hermano Que Tremendo Ya No Digo Más Es Que La Palabra Es A Mi Hermano Cuando Yo Me Meto A La Biblia Me Encanta Leerla Porque Dios Me Habla Me Sacuda La Palabra Para Mi Es Como Una Comida Hermano Si Sabe A Mi Me Encanta Por Eso Siempre Mi Mensaje Les Meto Un Montón De Versículos Bíblicos Para Que La Sinceridad Se Manifiesta A Través De La Sencillez La Sencillez De Corazón Libera El Cristiano Del Apego De Las Cosas Cuando Tú Eres Una Persona Sincera Y Sabe Ser Sencilla Dice Que Eso Te Libera De Apegarte De Las Cosas A Sus Bienes Y Lo Hace Desprendido Capaz De Amar Sin Finjimiento Con Amor Sincero El Hombre de Corazón Sencilla Sencillo Camina Con Los Pies Sobre La Tierra Camina No Se Arrastra Si Estamos Aquí Cuando Tú Eres Una Persona Sencilla Hermano Tú Sabes Liberarte De Apegarte De Las Cosas De Los Bienes Porque Hay Gente Hermano Que Se Cree Muy Acá Y Le Gusta Lo Apontáneo Le Gusta Esto Pero Vive Apegada Vive Afanada Vive Turbada Vive Una Vida Y Hay Cristianos Que Son Sencillos Y Bien Bendecidos Porque Sabe Caminar Con Los Pies Sobre La Tierra Hermano Y Y Se Anda Arrastrando No Se Anda Matando Para Tener Cosas Que Nada Que Ver Con Él Por Eso Esa Persona Ama Sin Fijimiento Hermano Amén Y La Sinceridad Se Manifiesta A Través De La Integridad En El Antiguo Testamento La Palabra Hebrea Traducida Integridad Significa La Condición De Ser Intachable Integridad Perfección Sinceridad Sensatez Y Rectitud Cuando Tú Eres Sincero Sabes Ser Íntegro Delante De Dios A Los Justos Proverbios 11 3 Nueva Versión Internacional A Los Justos Los Guía Su Integridad A Los Falsos Los Destruye Su Hipocresía Está Tremendo ¿Verdad Que Si Hermano Pero Diga Algo Hermano Que Tremendo A Los Justos Los Guía Su Integridad A Los Falsos Los Destruye ¿Qué? Ay Hermano Ya No La Quiere Ni Mencionar A Los Justos Los Guía ¿Qué? Si Estamos Aquí Se Fueron Si No Aquí Termino De Una Vez A Los Justos Los Guía ¿Qué? A Los Falsos Los Destruye La Palabra Es Bien Clara El Justo Proverbios 27 La Biblia De Las Américas El Justo Anda En Su Integridad Cuán Dichosos Son Sus Hijos Después De Él Cuando Un Hombre Es Íntegro Intachable Sus Hijos Después De Él Van A Ser Dichosos Porque Van A Saber Seguir Buenas Pisadas Porque Van A Tener La Imagen De Un Padre Intachable Que Siempre Se Esforzó Por Ser Íntegro Delante De Dios Hermano En Este Tiempo Si Yo Algo He Mirado Hermano En 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 Tiempo Que He Estado Congregado En Esta Iglesia Ha Sido La Integridad De Los Pastores Y Eso Es Algo Que A Mi Desde Un Comienzo Me Marcó Si Tú Tienes Pastores Cabezas Que Son Íntegras También Tú Procuras Ser Íntegro Delante De Dios Si Estamos Aquí Y Voy A Cerrar Con Esta Pequeña Reflexión En El Tiempo De Antes Los Alfareros De Vasijas Eran Tremendos Hermano Para No Tener Que Trabajar Con El Proceso Del Embarnizado De La Pieza La Cubrían Y La Enceraban De Tal Manera Que La Varecija Pareciera Barnizada O O sea Cuando Los Alfareros Hacían Sus Vasijas Dice Que Estos Tremendos Para Que No Tener Que Trabajar En El Proceso Porque Era Fuerte El Proceso Que Hacían Del Embarnizado De La Pieza La Cubrían Y Lanceraban De Tal Manera Que La Vasija Pareciera Barnizada Y La Ponían En El Mercado Que Tremendos Por Dice Por Eso El Comprador Se Aseguraba Que Las Vasijas Fueran Sincera No estoy Diciendo Sincera La Palabra Sin Cera Después Fíjate Hermano Estas Personas Hacían Las Vasijas Y Para No Trabajar Duro En El Proceso Nada Más Venían Y Las Cubrían Con Cera Entonces Cuando Un Comprador Venía Y Compraba Esas Vasijas Ellos Querían Asegurarse Que Los Que Lo Estaban Vendiendo No Nada Más Le Hagan Puesto Cera Por Encima Porque Cuando Iban Y Las Querían Usar Se Derramaba El Agua Si Estamos Aquí Nosotros También Dice La Biblia Que Somos Vasos Para El Uso Del Señor Aquí Viene Lo Bueno Es Necesario Que Brillemos Con El Brillo Que Nos Ha Dado El Espíritu No Con La Cera De La Hipocresía Estamos Aquí Brilla Tal y Cual El Espíritu Santo Te Ha Impactado Con Ese Brillo No Paques El Brillo Del Espíritu Santo Con Esa Cera De La Falsedad De La Hipocresía De La Mentira Si Estamos Aquí Tú Quieres Brillar Con Espíritu Santo Sé Sincero Sé Sencillo Sé Íntegro Sé Leal Habla Verdad Si Estamos Aquí A Cuando le Fue De Bendición Esta Enseñanza Manos Agarren Esta Palabra Salmo 139 23 24 Me Encanta La Oración Que Dios Le hizo A Dios Examíname Dios Y Conoce Mi Corazón Examíname Métete Hasta lo Más Profundo Dios Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Pensamientos Y Ve Si Hay En 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 Mi David Estaba Diciendo Esto Dios Camino De Perversidad Y Guíame En El Camino De Dios Gracias por ver el video.